Vamos a repasar algunas de las cuestiones que declaró Cristina hoy. Dijo, el Poder Ejecutivo trata de meterme por la fuerza en este expediente. Ella siempre sosteniendo la idea de que es una persecución política en su contra. Jamás tuve cuentas bancarias no declaradas, ya sea sola, con Baez o con cualquier otra persona. Los activos de nuestra familia están y seguirán estando en Argentina. Claro que fue a través de un escrito, ¿no? No declaró ella frente al juez. Se llegó hasta el absurdo de embargar mi jubilación y bloquear mis tarjetas. Jamás me apoderé de dinero ilícito alguno. Si investigan a quienes fugaron dinero, la causa debió ser denominada la ruta del dinero M. En una obvia alusión, ¿no, Edgardo? Al presidente Macri. Sí, vos sabés, Silvia, que si vos buscás las presentaciones que ha hecho Cristina Kirchner, ella tiene seis procesamientos, si no me equivoco, en casi todos hay un común denominador, que es una persecución, que es inocente, que es una persecución, que es el poder judicial o jueces que están contra ella y el gobierno nacional y los medios en algunas otras causas también mencionan los medios de comunicación. Sí, insisten que no van a encontrar nada, que pueden cavar toda la Patagonia. Ella no cometió ningún ilícito, es un común denominador. Pero bueno, a ver, ¿qué va a pasar con Cristina Kirchner? Porque ella tiene los fueros, es senadora, porque ella tiene dos pedidos, tiene un pedido de detención por la causa del memorándum con Irán y en esto, si lo ratifica la Cámara del procesamiento, va a pedir. Exactamente. Bueno, no va a pasar nada por ahora, lo adelantamos ayer en Metadata. ¿Por qué? Porque el peronismo tiene los votos en el Senado de la Nación para rechazar el desafuero de ella y la detención. Ahora, también ayer decíamos... Nadie va a cambiar de postura después de los fundamentos del juez y de todo lo que se ha mostrado y sobre todo los testimonios de los empresarios. Podrá haber algún aislado, pero el bloque en sí, el peronismo en sí, más el kirchnerismo, no van a apartarse de, digamos, la tesis Mene o como quieras llamarlo, que Mene está ahí. La condena firme. Exactamente. Y fíjate que el kirchnerismo, tanto Néstor y Cristina Kirchner en el gobierno, digamos, entre comillas, ayudaron a Mene a que se presente y gane elecciones y sea Senado y se mantenga a lo largo del tiempo como Senador de La Rioja. A ver, que el tema no se trate ahora en el Senado... Ayer decíamos aquí, me trata que convenía a las dos partes. Sí. A dos partes, digo, al oficialismo y a la oposición. ¿Por qué? Porque el peronismo evita por ahora el desgaste que implica públicamente juntarse con Cambiemos y trabar la sesión, trabar el tema en comisión. Y porque Cambiemos, hoy por hoy, necesita dialogar y negociar con el peronismo porque está el presupuesto. Claro. Y para el gobierno el presupuesto es muy importante. Fíjate que después, bueno, Marcela lo va a detallar mejor. Cómo están haciendo concesiones para que el presupuesto salga lo más rápido posible del Congreso. O sea, que hoy instalar el tema de Cristina Kirchner. Ahora, en este momento... Dividir aguas no conviene. No le conviene al gobierno porque el gobierno tiene que sacar el presupuesto. Después, para adelante, Dios proveerá, lo diseñó mal. Gracias.